Todo listo para iniciar, cortesía de Prugal, la perfección de Ron. Caminos, por primera vez en este tercer partido de esta final, abierto, Smith-Williams. Esperando los cortes, consiguió en el poste alto ahora a Donis López. A Donis llegó al área, se complicó, sacó su derecha, consiguió el canasta y consiguió la falta. Pase cruzado ahora con la gombra, la gombra en la penetración, la dejó fuera ahora con Huyo, abierto detrás del arco, eso lo hace bien. Joshua que empezó a sí mismo en el partido de número 2. López ha abierto completamente, consigue el canasto. Dependió por Pedrito ahora, Ramón Galloway, Galloway se acerca, Galloway, mucho tráfico ahí. Se desmarcó, buen pase ahora Guerrero en el área y consigue el canasto. Peñita, Peñita, buen pase en el área y borraron a Pedrito, buena defensa aérea del conjunto de los muchachos. Entonces eso suba, Galloway en contorsión. Joshua detrás del arco, fallando el rebote. Lo ganaron los Sharks, la tiene Diosel. Diosel, a Juan Guerrero abierto detrás del arco. Eso lo hace bien. Y para abajo, pero aquí estamos. Y Galloway se escapó, sacó su izquierda, qué bien. Consigue el canasto. Va buscando el terreno perdido del partido número 2. Sí, no, no, comenzó bien en ese segundo partido. ¡Mick William! Eso lo hace bien. Y Charlo ha sacado el gran provecho a esos tiros bloqueados. Al ataque, Juan Guerrero. Caliente, Juan. Segundo de un lanzo de tres puntos para Juan Guerrero, que parece que viene caliente a los tres puntos. Qué bien sacó la izquierda Bernardo en la penetración y consiguió el terreno. Buscaba quien va a sacar, consiguió el guerrero en el área, se levantó y falló. El rebote es de Adonis López. Pase largo con Bernardo. Bernardo sacó su izquierda. En revés, saqué el canasto de Bernardo. Dale en el ataque. Emick William, Pedrito Núñez. A Emick ahora en la punta. Emick William está caliente. Cuidado. Cuidado con Emick William. Precisamente, pero resbaló. William abierto otra vez. No, a Pedrito. Pedrito. Amagó muy bien. La dejó fuera con Bernardo detrás del arco. ¡El Mayito va a salir! Y bloqueo de Junior Martínez. Se la robó ahora López, que va hasta el fondo. La pone sobre el árbitro. Puso el canasto. Van y resbaló. A Emick William. Emick en la esquina. Adonis López. Emick William pasa cruzado con Pedrito. Pedrito totalmente abierto detrás del arco. ¡Pedrito lo hace bien! Le cayó en las manos a Jordi Paredes, que se levantó y falló. Jordi otra vez. La perdió. Se queda con ella. Diosel huyó. Se la sacan de las manos. Le cayó ahora a Capellán. Capellán va hasta el fondo. Se levantó y consigo el canasto. En el reloj para terminar este primer cuarto. La tiene Juan Guerrero. Miró el reloj. Tuvo que pasarla a Paredes. Le quedan siete paredes. Se levantó detrás del arco. ¡Eso lo hace bien! Van reservas el banco de todos los dominicanos. Bueno, termina el primer periodo. Adonis López que regresa al equipo de Corregaminos. Williams se porta abajo. Medio gancho positivo. Llegó a 11. Llegó a 11. William que solamente hizo cinco. ¿Qué tapona ahora de Amy Williams? Al ataque paredes. Uno, dos. La dejó con Kenny. Kenny cerca. Positivo. El carácter. Lo wey. Ramón con Guerrero. Juan. Ante el griego. Adonis. Juan. Seguro muy bien. Su medio gancho tira. Positivo que nuestro. Bueno, llegó a 10. Juan ya. Es el mejor anotador del conjunto de los Sharks. Hasta el momento. El oso junio con el griego. Adonis. López. De los Estados Unidos a la República Dominicana. Ocho puntos para Adonis. Guerrero está caliente. Está que arde. Con el conjunto de los Sharks con su ofensiva. Adonis en el posto bajo. Ante Kenny. Su medio gancho positivo. Van reservas del banco de todos los dominicanos. Contra el dolor de Gargantin. Finchbert disponible en tabletas y display. En la huella Juan cometió el canasto. Y Edmund Willard cometió una falta personal. Brito. Exacto. Muy disparo de tres. Falla. El bote de Ramón Galloway. Pasa el entrado con Jefferson Pérez. Pérez. Uno, dos. Bien alto. Positivo el canasto. Pedro López. 36-32 el partido. Guerrero. Juan. Ante Collado. Guerrero. Muy disparo. Mediastancia. Positivo. Van reservas del camino de la parte de abajo. Campeón con los chales de Susu Amelvin. Sí. Bueno. Una leyenda. Y Pedrito disparó de tres. No perdona Pedro Núñez. Menes con Ramosito Galloway. Ramosito. Dejó detrás ahí Jiménez tomó el disparo. En la cara a Lizabrito. Diosel. Le dieron el espacio a Diosel. Iba a intentar lo donkear. Le salió muy bien ahora a Donis Núñez. Serafín por el centro. Serafín va hasta el fondo y consigue el canasto. Todos los dominicanos. Los dominicanos. El jugador Ekei. Isaías Serafín. Bien en la jugada. Bueno. Ya. Muy molesto. Isaac Urito ahora. Que. Que agredió a. A Yosuá Jiménez. Hubo un encontronazo en la media cancha entre ellos dos. Que. Solamente pudimos apreciar cuando. Cuando. Después del encontronazo entre los dos. Se veía. A Isaac Urito. Tirarle unos golpes a Yosuá Jiménez. Será interesante. Que los árbitros busquen la revisión para ver. Por qué la reacción de. Isaac Urito con Yosuá Jiménez. Sí. Sí. Lo que arroja la revisión. Vamos a ver si podemos observar. Desde aquí. Aquí está la jugada donde. Magistralmente. Adonis Núñez le bloquea la pelota. Y. La llegada de Serafín. Que convirtió el canasto. Y creo que aquí ya. Cuando el balón. Hacen el saque. Y si van a la media cancha. Vamos a ver si. Si este ángulo ayuda. A apreciar lo que pudo haber pasado. Bueno ahí está. No sé. Desde este ángulo no se ve bien. Lo que se ve es cuando. O tú lo puedes ver Pedro ahí. Sí. Hubo una. Hubo un ligero golpe. De Jiménez sobre Ulló. Sobre. Sobre Brito. Peña. Como de Nesson Almonte. O sea. Hay una jugada donde. Cae primero Jiménez. Entonces. En la próxima jugada. Que viene ahí. La está moviendo en pantalla. Jiménez. Agrede. A. A Brito. O sea. Pero. La división la tienen ellos dos. Bueno. Ahí está. Expulsión para. Y. A Brito. Sí. Y expulsión para Yosua Jiménez. Sí. Expulsión para los dos. Ha sido castigada por expulsión. Así que. Expulsión para los dos jugadores. Porque sale un hombre de su quinteto. No. Exacto. No contarán con su armador titular. Y una de ventaja del equipo de Correcaminos. Es que. El jugador. Cuatro. El jugador cuarto. O sea. El cuarto fantástico. La dos de atrás. Con paredes. Que está abierto. Falla. Luchando por ella. Se gobernando. Tomó el tras derecho. Bernardo. Solito por el centro. Bloqueado allá en el cielo por Emanuel Marte. Dice Carla Peña que el balón mete descenso. Y vale dos. Eche López. Ya. Galloway. Con Capellán. Capellán la perdió. Emanuel Marte. Se la voy a uno. Martínez Peñita. El oso va al ataque. Peñita sacó a la izquierda. Positivo con esto. Marte. Y cuando quiere pasar. Pasa de lado a lado con la gombra. Randy. La gombra. Con Ulloa. Ulloa de media distancia. Su disparo positivo. Van reservas el banco de todos los dominicanos. Finaliza la primera mitad del partido. Guerrero otra vez también falla. Guerrero de nuevo falla. Le bote de Ulloa. Ulloa de media distancia. Bloqueado por Amy Williams. A correr. Yuno Martínez Peñita. El oso es peligroso. Buen pase. Con Fugiliano. Tokio. Poundra. Semacia Cristal. La que nunca duerme. La gombra. Tomó el disparo abierto. No perdona. 45.53. Domina Correcaminos. Bernardo con Pedro. Núñez. Va al ataque ante Guerrero. Exigido el disparo positivo. Oye, si la gombra y Kenny no aparecen para apoyar el trabajo de los refuerzos, se le va a ser difícil a su suba. Bonito el pase de Willam con Kenny. Positivo que en el cobro tiene todo. 15 paradones ya. Guerrero tomó el disparo. Falla. La bota de la gombra. Que marropa el canasto. Paredes. Yodri en la espada. Mala selección de tiro de Paredes. Al ataque el equipo. De Correcaminos. Buen pase. De Junio con Bernardo. Una canasto. Brinton. Talloway buscando que pasar. La robó Bernardo. Va al ataque el zurdo de oro. Ante Paredes. Uno, dos. Bien alto. Positivo canasto. Vamos a ver que esas son las oportunidades que debe aprovechar. Galloway se levantó detrás del arco y consigue el canasto. Y Esteban Ricardo del ensanche duro de los callejones. Sí. Primo. Eso es de los primos también. Pero bueno Esteban. La gombra. Tomó el disparo. La cara de Bernardo. Con Bernardo. El zurdo. Bernardo con Adonis López. Al ataque bien alto. Positivo. Van reservas. Tira. Exigido. Falla. El voto de Juan Guerrero. Con la gombra. La gombra. Pasará con Capellán. Capellán con Kenny. Bonita. La combinación perfecta. Positivo canasto. Tres puntos. Vamos a ver si pueden rematar ahora. Bernardo. Con Williams. Williams tomó el disparo de tres. No perdona. Amy Williams. La gombra va al ataque. Con Kenny. La perdieron. Martínez. Celoso con Bernardo. Solito. Uno, dos. Bernardo. Positivo canasto. Tercer partido. La gombra. Ante Bernardo. La gombra. La dejó detrás con Jefferson Pérez. Con la gombra. Con Galloway. Galloway tomó el disparo. Positivo canasto. No perdona. Un total de 15 ya en el partido para Galloway. Una sola jugada va a ser Junio Martínez Peñita. Un uno en el reloj de tiro de los 24 para el equipo de parte baja. Bernardo con Serafín. Serafín amado. Muy bien tomó el disparo. No perdona. Isaías Serafín. Clic. La real fibra. Galloway. Con Capellán. Capellán. Le dieron el disparo. Falla. La bota de Kenny Tabare. Quiere camaropa. Tira y falla. La bota de Juan Guerrero. Camaropa. Tira y falla. Dos de Juan. Que no había notado en este cuarto. William amagó muy bien. William. Cerca. Positivo. Bernardo Polanco. El mellito. De mucha distancia. Bárbaro. No perdona. Bernardo Polanco. El mellito. Núñez. Al ataque. Buscaba quien pasara. Perdió. Allá vos, Kenny Tabárez. Regalo. Voy a pasar al andado con Capellán. Capellán. Con Jefferson. Jefferson. Tirifa. Y el toque de Guerrero. Positivo. Ganasto. Que ha despertado. Después de un mal tercer cuarto. Ha estado muy bien en el último. Peñita con espacio y tiempo. No perdona. A Juno Martínez. Peñita. Click. De dos domina el equipo. De los Correcaminos. Galloway. Va al ataque. Galloway. Amagó muy bien. Galloway. De media distancia. Tira. Falla. Le bote por allá en el cielo. De Kenny Tabárez. Balón suelto. Tocó jugador del equipo de Correcaminos. Sale por el fondo. El balón sigue perteneciendo a los Shardes. Ahora con 14. En error de tiro. Pero 15 para finalizar. El cuarto. Quien sacó la pelota fue Kenny Tabárez. El árbitro. La apreciación que tuvo. Fue que la bola salió del conjunto de Correcaminos. Así que. Vamos a ver. Correcaminos. Como apreció el árbitro en el fondo. O si se pertenece al conjunto de Correcaminos. En caso de variar la medida. Sería un poco cuesta arriba para los Shardes. Porque estarían obligados a cometer la falta. Para en el saque. Para evitar que corre el reloj. Que sería el mejor aliado de Correcaminos. En caso de que estén en posesión del balón. Y no. Dependiendo de cómo le vaya la línea de tiros libres. Buscar el empate. Ahí la falta Peñita inmediatamente. La jugada de los dos lances libres. Importantísimo. Con 14 segundos. Falla el primero. Juniors de 3 y empatar el juego. En sexto el segundo. Paredes. Mucho tiempo. Paredes con el balón de la mano. Y ese no trae a Galway. Ramoncito. Buscando que pasar con Paredes. Joderick. Juan. Juan. Espacio y tiempo. Falla. Le bote largo. Emile Williams. Victoria. Para el equipo de Correcaminos de la parte baja. 93 por 90. Y pone la serie 2-1 a su favor.